Avistamientos ovnis suceden todos los días en diferentes países. En lugares y momentos que jamás nos hubiéramos imaginados, son captados momentos de extraños objetos circulando los hilos de nuestro planeta. En este nuevo video presentaremos una compilación de 10 ovnis que fueron captados durante un programa en vivo. Ahora vamos a ver si, Edivaldo y nuestros telespectadores, observando. Jaius, vamos a dejar la cámara en un punto parado y verás que este objeto tiene una movimentación lentamente, pero se puede salir del cuadro de la cámara. Están... Blown up to divert swirling rivers away from Multan, one of Pakistan's biggest cities to the south. Blown up to divert swirling rivers away from Multan, one of Pakistan's big... Y a ver si es, si es, ¿verdad? Y a ver si es en la zona de la cámara, ¿qué tiene que ver con el video? Y a ver si es, ¿verdad? Y a ver si tú, si es, si es en la zona de la cámara en Perkins Road, en la zona de Perkins Road, sobre 3 o 4 miles north. Y a ver si, si ves a esto, si es desde el mundo, nos vemos a la norte, hemos tenido reports de la hail de la zona en 3.25 de un inch. Y ahora está comenzando a desarrollar a base en el suavviso y vamos a seguir seguir viendo y seguir viendo este, y conozco a este, y ver si se組en. Bien, gracias a vosotros. Visto a vosotros. Gracias, gracias, señor. Gratamente aprecio. Y a ver si está con ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias.